Si quieres cocinar algo rico y delicioso, manos al fogón, para compartir, para disfrutar, las mejores recetas, manos al fogón. Bueno televidentes, qué gustazo poderlos saludar a esta hora en su programa favorito, manos al fogón. Estamos listos para preparar una deliciosa receta en uno de los restaurantes más importantes de nuestra ciudad de Cúcuta, como lo es Meular. Y hoy acompañadísimos de Antonio y Antonio, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo va todo? Gracias Beto, todo bien. Excelente, hoy para contar a los televidentes, adelantarles o arrancar ya mismo, que vamos a preparar un delicioso risotto. Un risotto octopus green, es un risotto verde con pulpo a la gallega, una fusión entre Italia y España. O sea que los españoles son los número uno haciendo pulpo a la gallega. O sea que nos va a quedar verdecito el risotto. Sí, la idea es que quede el risotto verde y el pulpo, dándole el pulpo, el sabor del pulpo a la gallega. Que le va a dar su toque especial. Ajá. Ah, perfecto. ¿Y qué vamos a necesitar para la elaboración del risotto? Vamos a necesitar arroz arbóreo para el risotto. Ok. Mantequilla, cebolla en brumois, sal, pimienta, páprica. Esta pimienta, pues, está aromatizada con especias diversas, como orégano, tomillo, laurel. Si no tienen una así, pues, pueden utilizar pimienta común. Es páprica, que es el que le da el toque de pulpo a la gallega. Parmesano, crema, aceite de oliva, albahaca y espinaca previamente, acá ya la tengo previamente licuada. El color se lo va a dar la espinaca. Sí, espinaca. La escalpamos y la licuamos con sus mismos jugos. Sí, perfecto. Eso es todo. Ajá. Ahí está. Excelente, señores. Y entonces vamos a ver nuestra tabla de ingredientes, que ya está lista, para que ustedes tomen nota. Ah, nos faltaba lo más importante, el producto estrella. Sí. ¿El pulpo? El pulpo. Este es un pulpo del Pacífico, proveniente de México. Su característica es que es suave por fuera y por dentro conserva su textura. Y no va muy bien con el producto. ¿Cuántos gramos de pulpo hay ahí? Hay aproximadamente 220 gramos. Está perfecto para una porción, ¿sí? Sí. Bueno, ahora sí tenemos listo nuestra tabla de ingredientes, señores, para que usted no pierda atenta nota de ninguno de estos o del proceso que vamos a llevar para la realización de este delicioso risotto. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Bueno, ya tenemos ahí todos los ingredientes listos, detallados, para que usted esté muy atento a nuestra preparación. Y a nuestro chef Anthony le decimos manos al fogón. Bien. Incorporamos aceite de oliva y mantequilla. No olvidando que no puede estar muy caliente para la mantequilla porque si no se nos quema. La cantidad de mantequilla ya tiene que estar generosa porque el arroz va a absorber toda la grasa. Ok. No se preocupen por la cantidad de grasa. ¿Cuántos tenemos de arroz ahí? ¿Qué cantidad? 180 gramos, que es equivalente a una porción personal, pues. La cebolla, la que armenizamos en grumoas. Con la mantequilla y el aceite de oliva. Ajá. Vamos a incorporar nuestro producto estrella de hoy, que es nuestro pulpo. O sea, el pulpo A del comienzo. Del comienzo para darle ese sabor. Normalmente el risotto, pues, lo hacemos primero y que le incorporamos todo. Pero este lo vamos a hacer al contrario. Agregando la proteína de, en este caso del pulpo, para que suelte todo su sabor. Y darle la tonalidad que queremos. Le damos vuelta. La cocción del pulpo es rápida, es difícil. El pulpo, en particular, hay que hervirlo antes de una preparación como esta. Por 45 minutos. Este ya está previamente hervido. Queda un toque al dente. Ya está listo para consumir. Entonces, para incorporar las preparaciones como esta, no puede ser totalmente crudo. Hay que hervirlo antes. Ok. Salpimentamos la pimienta con especias. Paprika. Es pimentón rojo morido. Es totalmente español. Ahí va cogiendo, pues, se van incorporando más los sabores, ¿no? Sí. Ahí ya, pues, da un poquito más tonalidad. En llegado caso, pues, se puede reemplazar el pulpo por otra clase de... Sí, cualquier proteína sirve. Otra clase de proteína. Es particularmente, pues, es así. Y el risotto tiene mucha receta. Bueno, con la incorporación del arroz arbóreo para risotto, hacemos nuestra pausa comercial. Ustedes no se muevan, que ya continuamos. ¡Gracias! 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 Las mejores recetas, manos al fogón Bueno, regresamos de nuestra pausa comercial y ya tenemos el arroz incorporado que la verdad hasta ahí no voy entendiendo por qué estamos fritando el arroz, ¿se podría decir? Para que suelte todo su gluten, incorporar el sabor porque es un arroz glutinoso Ah, ok La textura que él debe obtener, se lo damos dorándolo un poco, agregamos vino blanco en este momento Que es el toque secreto del risotto, el vino blanco, ¿no? Que le da ese sabor característico al risotto En esa olla tenemos previamente... El caldo de verduras Un caldo de verduras para no alterar mucho el sabor, algo suave Un caldo que puede ser un fondo también, ¿no? Ajá, un fondo, pero como en este caso estamos usando pulpo Puede ser uno de pescado o... Yo prefiero que sea de verdura porque como voy a utilizar espinaca Pues va a sacar mucho el sabor La cantidad no lo dice el arroz Entonces, sabemos cuando necesita más agua cuando se va secando Normalmente utilizamos una medida cada vez que se va secando Cada vez que se va secando, no hay que echarle el montón de agua y esperar a que hierva Sino que él mismo nos va pidiendo, ese es el secreto del risotto Del risotto, ¿no? Que él nos vaya pidiendo el agua Entonces, normalmente es en este momento que incorporamos la segunda parte E irlo haciendo todo en el mismo recipiente Pues también nos ayuda a que los sabores no se pierdan Si lo pasamos a otro recipiente vamos perdiendo sabores que hemos incorporado Vamos perdiendo la secuencia de sabores Esto con unas tostadas de pan Unas tostadas de pan, que otra cosa en casa que de pronto si no tenemos tostadas Unos grisini, un... Normalmente es con pan, puede ser fresco o tostado Normalmente es con pan Pan francés o unas tostaditas de pan Con ajo y demás Como lo prefieran Un tostado o fresco Les va muy bien ¿Aproximadamente cuánto demora la preparación del risotto? Como para calcular en casa A partir de este momento que... Empieza a hervir como... De a ocho o doce minutos Depende de la calidad del arroz Que el arroz se tira menos, otros más Este por lo general... Demora como doce minutos Ahí... Ya está pidiendo la tercera parte Que es la media normal Tres de agua Entonces ya no vamos a necesitar más fondos Sino vamos a incorporar la tercera Es de la espinaca que hablamos anteriormente ¿Qué es la que le va a dar el color? Sí Ahí va compenetrándose el color verde Que es el que ya le va a dar el color final Pues a nuestro risotto ¿Cuántos tipos de... o cuántas clases de risotto pueden existir? Hoy en día hay muchísimas Muchísimas combinaciones Gracias a pues... Que la cocina es tan versátil Y hoy en día los que pues... Los risottos parten de ser tradicionales Para hacer cocina fusión... Y para su gusto... ¿Cuál es el risotto que más le gusta preparar y comer? Este en particular me gusta mucho Y el de hongos El tradicional El risotto punge que es la tradición en... En Italia Es una variedad de hongos De donde nace este plato Ajá Que la idea es que el arroz no quede completamente seco Sino que de alguna manera quede... Eh... Como decimos por esta región Sopudito Ajá Que quede mojadito Que quede con esa textura Deliciosa Que le aporta la cremosidad Por su alto contenido de gluten Ah, en este momento ya tenemos el color verde Ya es un... Ya notió el color Sí Ya al menos por el color Este color ya sabemos que vamos bien Y ahí sabemos que vamos bien Dejamos que el arroz se vaya soltando un poco Ahí que está lo removiendo Para no dejarlo pegar en el fondo Que normalmente... ¿Qué tanto se consume este plato aquí en Cúcuta? Eh... Mucho, sí Acá hay muchos clientes De diversas partes que vienen Por risottos Por pasta Por paella En risotto en particular pues Siempre hay personas que vienen por ello Especialmente Pero saber bien Eh... Eh... Pues encontrar el sitio como este Que es meular Que usted sepa que se lo preparan como es Que lo importante del risotto es Eh... De la buena elaboración Primero la materia prima O sea que los materiales que estemos utilizando Sean de alta calidad Pero si no eso no le va a funcionar Si usted no tiene el arroz arborio para risotto Mejor que lo haga Ni lo intente ¿No es cierto? No, sí Arroz sin... Risotto sin arborio no es... No es risotto Y pues aquí usted lo consigue Y hoy estamos pues con todos estos truquitos ¿Qué otra cosa más podemos ir adelantando? Bueno Ya la textura Se nos está dando Es el momento de incorporar la crema y el parmesano Muy importante Todos los risottos que tienen crema Eh... Crema de leche Crema de leche normal Ajá, neutra Perfecto Totalmente neutra Crema de leche La cantidad apropiada Eh... Nos la va imputando El mismo arroz De manera que no quede No lo podemos pasar de líquido Aproximadamente 10 mililitros Por favor Vamos parmesano Y el parmesano Aprovechamos que tenemos el parmesano acá Y vamos a hacer una decoración de De un crocante de parmesano Acá en la plancha Ah, eso es algo extra Sí, es para decorar al final Lo dejamos tostar Y él nos va a dar ese... Que lo queso se lo colocamos encima Cuando ya estemos sirviendo, ¿no? Ajá Esa es la principal idea Incorporamos bien todos los ingredientes La crema de malparmesano ¿Cómo sabemos que el arroz ya está en su punto? O sea, que no está duro La única técnica que existe es probándolo Si, básicamente hay que probarlo Ver que su textura esté un poquito Un poquito Al dente Pero a la vez suave Que quede cremoso Que se conserve la forma del grano Si le pasamos Pues va a quedar Ya una textura Que no va a ser muy agradable visualmente Al menos acá Vemos que El arroz se conserva en su forma Y ya está expresando la preparación Procedemos a probar Y nuestro quesito parmesano Que no se nos vaya que va bien No, entre más tostado mejor Probamos texturas y sabores Está un poquito Al dente todavía Pero el sabor lo tenemos En este momento Si gustamos Lo rectificamos de sal Podemos rectificar Salecita Este es el momento De rectificar el sabor Si está muy bajo Si está muy alto Para mí Creo que ya está bien Listo Perfecto Vamos a retirar el crocante Bueno Entonces Mientras El crocante Al enfriarse Se torna duro Al principio Cuando está caliente Es suave Y en este momento Le damos la forma que queremos Acá pues Ya se torna Y ese va como decoración En el plástico Las mejores recetas Manos al fogón Las mejores recetas Manos al fogón Bueno Y estamos listos Para poder Emplatar Y degustar Este delicioso plato Hoy con este risotto Verde espectacular Aquí en Meular Que usted puede venir A disfrutar Pero nuestro chef Es el encargado De poner el arte En el plato Anthony Entonces A emplatar Bien Ya tenemos el arroz En su punto Está perfecto Se ve el verdecito Me imagino que igual El La espinaca Le va a aportar Bastante sabor Vamos a encontrar El sabor a espinaca ¿No es cierto? Sí Y sale el fondo De verduras Como te comenté Si le queremos Dar el color verde Con otro vegetal ¿Cuál sería? Un perejil Pero su tonalidad No sería tan Verde como esta ¿No sería tan verde? Sí queda verde Pero un verde Más suave Podemos combinar También el perejil Y la espinaca Que también va bien Que también va bien Pero la espinaca Le va a dar Pues el verde Que necesita Entonces tenemos acá Nuestro octubus Simplemente lo incorporamos encima Y nuestro parmesano Y terminamos con albahaca recién picada El toque de la albahaca recién picada Importante que sea recién picada Para que no se oxide Ella ya pues Ella se oxida súper rápido Sí Aceite de oliva Hay gente que a medida Que va consumiendo el risotto Le va agregando El aceite de oliva También ¿No? La tendencia es esa Incorporarle poco a poco El aceite de oliva Para darle esa Suavidad Y el acompañante El pan El acompañante Muy importante Ahí está Perfecto Unos panitos al ajillo Acá mismo puede ser Y listo Ya tenemos nuestro Octubus Cream Bueno Ahí está Esta excelente receta Que nos regala nuestro chef Anthony Aquí en Meular Para que usted venga a disfrutar Para que aprenda también Estos buenos trucos De la cocina De Meular En Cúcuta Estamos sobre todo A la 15 Muy cerca Al Malecol A la avenida Libertadores Entonces Agradecerle su sintonía Que sigan con nosotros Que nos acompañen Todos los días Todas las mañanas Que es muy importante Anthony Muchas gracias Por tu espacio Sabemos que Siempre está Muy Muy ocupado En su cocina Pero gracias Por regalarnos Esos truquitos Que solo usted sabe Está bien Gracias a ustedes Por venir Y visitarnos Y con gusto Lo atendremos Cuando lo quieren Bueno señoras Yo me quedo degustando Este delicioso plato A ustedes A ustedes los dejo Con más De Canal TRO Para que sigan Toda nuestra programación No se les olvide Seguirme en nuestras redes sociales No se les olvide Nuestro canal de YouTube Y los dejo Con un bocado De este delicioso plato Chau 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 Chau